Hola, ¿cómo estás? Soy Vicky, bienvenida a este canal. Aquí hablamos de finanzas personales, relleno de sobres, presupuesto, ahorro, todo lo que tenga que ver con tus finanzas personales. Así que si quieres mejorarla, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. También te cuento que tengo redes sociales, me encuentras así, como arroba, soy Vicky Buca, allá también hago cierto contenido y estoy activa más seguido. Hoy estamos en mi cocina y eso significa que vamos a hablar de alimentos. Y no solamente de alimentos, sino esos tips, esas cositas que me ayudaron a mí en uno de los ítems que para mí es el más complicado de controlar y es el tema de la comida, el mercado, la compra, ¿cómo sería? La plaza, no sé, ¿cómo le digan en tu país? Deja en los comentarios para saber. Pero hoy te voy a dar algunos tips que he aplicado a lo largo del tiempo, que he descubierto a lo largo del tiempo y que me han ayudado a siempre mantenerme dentro del presupuesto y algunas veces hasta gastar menos, de lo que presupuesté. Sí, a gastar menos de lo que presupuesté. Así que empecemos. El primer tip que te traigo y este es básico, ultra básico, y yo creo que ha sido lo que más me ha ayudado es no dejes tu presupuesto de comida al azar. Uno de los mayores errores que yo considero que es en este ítem del mercado, en este ítem de la compra, es dejarlo como un gasto variable. Es decir, que tú vas comprando, vas comprando, vas comprando, pero no sabes exactamente cuánto, sino entre esto y esto, a veces más, a veces menos, y vas comprando y a la final no tienes un orden preestablecido. Eso quiere decir que no sabes exactamente cuánto te gastas mes a mes en el mercado. Esto tiene mucho sentido porque hay cosas que a veces suben, hay cosas que a veces bajan, hay cosas que a veces compras, hay cosas que a veces no, que te quedó esto, entonces no lo compras el siguiente mes, y por eso se convierte en un gasto variable. Pero créeme en lo que te digo, créeme por favor, hubo un cambio, un antes y un después, cuando yo asigné una cantidad fija para el mercado. Si por las mismas opciones que te di, que todos los meses cambia un precio, que a veces tienes que comprar una cosa y a veces no, crees que no puedes tener un precio fijo, olvídate si lo puedes hacer y te terminas adaptando a estas diferentes situaciones. ¿Cómo puedes tener un presupuesto fijo de comida? Pues haciendo un presupuesto de este ítem en particular. Para mí ese ítem es el mercado donde incluyo tanto las comidas como tal, como las cosas de aseo personales y las cosas de aseo de la casa. Obviamente ustedes saben que yo soy abogada, de que cada familia es diferente y tú esto lo tienes que adaptar a ti. Tú lo puedes hacer solamente con el tema de la comida o incluir las tres cosas o solo incluir las cosas de la casa. Eso depende cómo manejes las finanzas en tu casa. Yo lo hago así porque para mí toda la vida del señor se me ha enseñado que en el mercado se incluye tanto aseo de la casa y personal como la comida. Y así lo he hecho y pues a mí me funciona. La forma como yo te recomiendo hacer este presupuesto es hacer un listado de todos esos ítems que tú compras regularmente en un mes. Si haces el presupuesto por un mes, que es lo que yo te recomiendo. Este listado tú le vas a poner un precio aproximado al lado. Si tienes la posibilidad de tener los precios reales, pues muchísimo mejor. Al final lo sumas y pues esa sería la totalidad de lo que tú te gastarías en el mercado. A eso si quieres le puedes agregar un poquito más o si quieres que es demasiado, disminuir un poquito más. Pero todo eso no tan exagerado. Lo que yo te recomiendo que fue lo que yo hice porque para mí es más fácil es separar el mismo mercado por categorías. Entonces yo tengo categorías de cosas que compro mensual, de las carnes, los huevos, frutas y verduras, aseo y ese tipo de cosas las tengo por separado. ¿Por qué lo hago así? Porque para mí es más fácil acordarme de los ítems por categorías. Pero esa soy yo, no tienes que hacerlo así. Pero realmente es una buena forma de evitar que se te escapen cosas que cuando hacemos una gran lista gigante. Cuando ya tú tienes esa cantidad de cuánto va a ser tu presupuesto tentativo, porque este primer número es tentativo, te va a demorar dos o tres meses en ajustarlo. ¿Por qué? Porque obviamente en su momento puede que no te acuerdes de todo, puede que te haga falta algo, puede que después te des cuenta de que no todo va en esta categoría o decides cambiarlo. La cuestión es que esa cantidad sí te va a demorar un tiempo en ajustarla y eso está completamente bien. Entre más la ajustes, muchísimo mejor porque hace tu presupuesto más realista. Cuando ya tú definas esa cantidad que ya la tienes clara, usted se pone la armadura y defiende esa cantidad a capa y espada. ¿Por qué? Porque esa es la única forma que vas a poder ceñirte al presupuesto y no gastarte más en esa categoría. No vi que subió esto, no vi que pasó lo otro. Ninguna excusa es válida para ti y para tu mente. No para mí, porque el presupuesto es tuyo. Ninguna excusa debe ser válida. Y aquí, para poder respetar ese presupuesto, te va a tocar recurrir mucho a tu creatividad y a tu recursividad al momento de comprar los alimentos y de hacer menús para que ese presupuesto que tú elegiste te rinda todo el mes. Si es que lo hiciste por mes, por la quincena o como sea que hayas elegido esa cantidad. Y no me digas que no se puede. Claro que sí se puede porque de la pandemia para acá yo no había subido el presupuesto. Lo vine a subir este año y me ha tocado hacer de tripas corazón, pero lo conseguí. El segundo tip es identificar en qué ítems gastaba más. De ese presupuesto que hiciste en el punto anterior, en ese listado, por eso te digo que es mejor que lo hagas por categorías. Es identificar en qué áreas es donde más te gastas. Esto te sirve para dos cosas. Primero es para que identifiques si hay cosas que tienes que reducir o eliminar. Y tú y yo sabemos qué tipo de cosas son. La chuchería, la galleta, la golosina, el chocolatico, la cosita extra que nosotros siempre compramos como para tener ahí pero que no son parte esencial del mercado. Cuando ya tú sabes realmente cuál es ese ítem o esas cositas que compras de más, puedes crear un plan para reducirlos o eliminarlos al máximo. Para mí, este tipo de cosas, de snacks, de golosinas, yo las pongo en un ítem aparte. Para mí son parte de diversión. No son parte del mercado. El mercado son solamente para cosas esenciales. En mi caso, estos ítems eran el pan y las carnes frías. Eso solamente me di cuenta cuando yo hice este listado. Y lo segundo es para poder crear alguna estrategia de compra que a ti te sirva. En mi caso, este ítem era el de las carnes. Ahí fue donde yo identifiqué que se iba la mayor parte de mi dinero en proteínas que la carne, que el pollo, que el pescado, que todo eso. Entonces, cuando ya yo supe esto, yo pude delimitar cuánto era lo máximo que me iba a gastar al mes. Comenzé a averiguar cuánto nos gastábamos por comida y creé toda una estrategia alrededor de esto. Así yo sé cuánto es lo máximo que me puedo gastar cada vez que compro alguna proteína y créeme que me ha resultado bastante. Esta estrategia la expliqué a detalle en este video que te voy a dejar por acá. Número 3. No compres al por mayor. Yo creo que esto de comprar al por mayor es uno de los mayores tips de ahorro que vas a encontrar en todos lados, en todo lo que sea ahorro de comida. Pero, hasta para comprar al por mayor hay que estar preparado y pensarlo muy bien. Yo también era una gran abogada de comprar las cosas al por mayor pero no es necesario comprar todo al por mayor. Hay que tener ciertos criterios, no solamente el precio para que esa compra realmente te traiga un beneficio. ¿Cuándo vale la pena comprar al por mayor? Si son productos que usas con mucha frecuencia y no tienen fecha de vencimiento. Si tienes la infraestructura y el espacio en tu hogar para guardarlos bien. A esto me refiero mucho con las harinas, los cereales y los granos. Porque este tipo de alimentos si tú no los guardas bien se pueden llenar de animalitos sobre todo en las harinas. Entonces si tú compraste una cantidad de harina porque es un alimento que tú usas con mucha frecuencia pero compraste tanto y lo almacenaste mal y se te lleno de animalitos, de gusanitos, de cositas te va a tocar botarlo por la mayoría de los casos la gente lo bota y que hiciste desperdiciar tu dinero. Así que si no tienes la infraestructura en tu hogar para guardar este tipo de cosas al por mayor es mejor que no lo hagas. Y la última razón por la que creo que vale la pena comprar al por mayor es que realmente vayas a utilizar el producto y que no solamente lo estés comprando porque me sale más barato. Este punto es principalmente grave con las frutas y las verduras. Te pongo un ejemplo. Mi hija come manzanas de merienda cuando llega del colegio. Ella se come prácticamente una manzana diaria. ¿Qué pasa? Yo fui y yo compro la bolsa de manzanas que me trae las siete manzanas para la semana. Pero precisamente esa semana había promoción que me llevaba la segunda con el 50% de las manzanas. Generalmente cuando ponen ese tipo de promociones son frutas que están así al límite. Al límite de dañarse o que se tienen que comer muy rápido. Si mi hija se come una manzana al día se supondría que serían 14 días de manzanas. Pero si esas manzanas están al límite y las compré porque salieron más baratas lo más probable es que las últimas manzanas se me dañen. Entonces ¿Hubo ahorro? Realmente no hubo ningún ahorro. Así que tienes que tener mucho ojo mucho cuidado y tener mucho criterio al comprar al por mayor. Yo no digo que no puedas ahorrar sino que tienes que ver exactamente qué productos son los que te convienen a ti comprar al por mayor y no solamente comprarlos porque supuestamente salen más económicos y a la final se te van a terminar dañando. Cuarta cosa que me ayudó mucho es tener todo a la vista en la nevera y en la alacena. Por lo menos para personas como yo que si yo no lo veo no existe tener cosas a la vista me ayudó muchísimo. Tanto en la alacena como en la nevera trato de tener contenedores transparentes para poder ver lo que hay dentro a primera vista o sea así echando solamente un ojo. Generalmente yo solía utilizar contenedores opacos o sea de plástico normal o lo que de vidrio normal pero completamente opaco que por el ruido visual que para que se viera más estéril más ordenado más no sé qué y qué pasaba cuando tenemos esos contenedores al momento de revisar si hay o no hay es un poquito más de trabajo y a la larga lo que terminamos diciendo ay creo que no hay lenteja anotamos lenteja creo que no hay no sé qué ay anotamos no sé qué en vez de ponernos a revisar porque hay veces que no tenemos tiempo para eso al tener contenedores transparentes eso es muy difícil que pase yo puedo ver si se está acabando un producto y ahí sí lo voy anotando o no de esto me queda suficiente y lo voy anotando en mi lista de compras lo mismo pasa en la nevera en la nevera siempre trato de tener verduras picadas cosas picadas y sobre todo sobre todo contenedores transparentes en las sobras si cocinaste algo y te quedó un poquito un plato dos platos y lo quieres utilizar a futuro no muy lejano ponlo en un contenedor transparente porque yo no sé si les ha pasado y por favor no me dejen solar este asunto no quiero ser la única persona que le ha pasado que yo guarde mi comida porque me la voy a comer después en una cosita de plástico queda en el fondo de la nevera nunca vi qué contenía y de pronto yo abro y hay un nuevo ecosistema dentro del portacomidas ahora no es que vayas a salir corriendo a cambiar todos tus toppers si no tienes transparentes esto te lo digo porque si tienes transparentes los puedes utilizar y si no a medida que se te van dañando los vas reemplazando y todo bien quinta cosa que me ayudó tomarme el tiempo de organizar la compra apenas llego llegaste de hacer mercado súper cansada porque a veces uno llega a hacer mercado súper cansado y metiste toda la loca como cena en la nevera en la cena en la cena no me hiciera no usted se va a tomar el tiempo de organizar absolutamente todo lo que compro en el caso de las carnes yo te recomiendo separarlas por comida ya sea de forma individual o en mi caso yo tengo como dos categorías una que incluye mi esposo y yo en un solo grupo y otra que incluye mi hija mi esposo y yo ya que los almuerzos generalmente somos nosotros dos y en las tardes si somos los tres porque mi hija almuerza en el colegio las verduras y las frutas lavar secar y revisar por ejemplo compraste una bolsa de fresas si tú no las lavas las revisas y no sé qué y hay una sola fresa dañada esa fresa va a dañar las demás y así desperdicia tanto la fruta como tal como tu dinero también con eso puedes mirar cuáles de las frutas que compraste están más maduras cuál te tienes que comer primero y así puedes hacer un poco de más conciencia a la hora de cocinar y de consumir los alimentos y en las cosas de la cena esto te sirve para no abrir paquetes y paquetes y paquetes no sé también si les ha pasado y si les ha pasado por favor no me dejen sola en esto que yo veo hay arroz hay no arroz no hay y abro yo otra bolsa de arroz y después tengo dos bolsas de arroz abiertas o dos bolsas de frijoles abiertas y a veces esas cosas no se pueden mezclar porque no se cocinan de igual manera porque no son de la misma marca por lo que sea prefiero no juntarlas entonces tengo dos cosas abiertas y eso me pasa por tirarlo todo así a la loca y no revisar y organizar las cosas no sé si es a mí lo único que me pasa pero bueno eso me pasa y eso me ha ayudado mucho a desperdiciar mucho menos comida y por lo tanto me rinde mucho más el dinero y estas son algunas de las cosas que han hecho que pueda mansificar los recursos de alimentos del mercado y de aseo espero que alguno de estos te sirvan si es así si alguno no lo conocía deja en los comentarios y yo estoy ahí pendiente si tienes algún otro tip alguna sugerencia alguna cosa Vicky yo hago esto y me ha ido súper bien también dejarlo en los comentarios así más personas pueden verlo y aplicarlo y ayudar con las finanzas de los demás muchísimas gracias por estar aquí una vez más espero que esta información te haya servido bastante si te pareció útil si te pareció de valor si crees que puedes aplicar algo por favor regalame un like o compártelo a alguien que creas que le pueda servir también te invito a que si no estás suscrito al canal te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que puedas seguir recibiendo este tipo de contenido y no se te olvide que también estoy en mis redes sociales me encuentras así como arroba soy Vicky Buca así que tú y yo nos vemos en el siguiente video